¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RoboSix Y en este vídeo, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, en la miniatura Vamos a hablar si realmente merece la pena Solis, este nuevo personaje que ha llegado con esta nueva temporada Solar Red Que bueno, como ya sabéis más que sobra, está ya disponible, de hecho ya llevamos pues dos semanas de lo que es nueva temporada Dejarme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido Solis, porque hoy amigos y amigas vamos a hablar de esta nueva operadora, de esta nueva defensora que como digo llega al juego con esta nueva temporada Solar Red Y que en este vídeo pues ya como han pasado una semanita, dos semanitas, he podido probar el personaje Pues bueno, yo creo que unas cuantas horas para en este caso hacer este vídeo y recomendaros si realmente merece la pena o no comprar este personaje Porque yo sé que muchos de vosotros a lo mejor pues no tenéis el Battle Pass Premium Estáis dudando si compraros este operador ya sea por chapas de reconocimiento que podéis conseguir jugando completamente gratis Que diría que te costará aproximadamente 25.000 chapas o en este caso con créditos R6 por supuesto Y la verdad que tengo que decir que es un operador que me ha gustado bastante Si que es cierto que a día de hoy todavía no sé si lo metería en un top 5 operadores para utilizar en prácticamente todas las rondas O en una partida de normal como puede ser Jagger, como puede ser yo que sé, que operador, como puede ser Kaid por ejemplo cuando no lo banean Como puede ser, no sé, Belushi por ejemplo que es un gran personaje también No sé si de verdad soy capaz de ponerlo en un top 5 operadores defensores para realmente prácticamente ponértelo todas las rondas y todas las partidas de Rainbow Six Porque sí que es cierto que en algunas ocasiones llega incluso a ser situacional, ¿no? Realmente no terminas de sacarle todo el provecho que tiene la habilidad en alguna que otra ronda Pero sí que es cierto que lo que es el personaje me ha gustado, ¿por qué? Partiendo de obviamente que el blindaje es normal, me gusta, velocidad 2 y en este caso salud o blindaje como queráis llamarle también 2 Creo que tiene 125 de vida, creo que los que tienen salud 2 se tienen eso, 122 de... 125 de vida, perdón Y esto es de velocidad, quiero decir, es un operador que puede estar fuera y dentro de punto perfectamente, ¿no? De hecho, yo la verdad incluso me gusta más jugarla, bueno de fondo estaréis viendo gameplays, por supuesto, rondas, muchos cortes Porque al final, pues yo que sé, os habréis puesto diferentes partidas Sé que es cierto que me gusta más jugar a este personaje como drummer que como dentro del punto, ¿no? Como tal, yo creo que mi habilidad, o la habilidad, perdón, te impulsa a salir lo que es fuera del punto antes que quedarte dentro, ¿no? Eh... Antes de pasar con la habilidad, quiero hablar sobre el armamento, obviamente, tengo aquí el juego abierto para verlo y demás Y para poder hablar un poco sobre todo su armamento, para saber, en este caso, pues bueno, mi opinión sobre el armamento que tiene Como arma principal, ya lo sabéis, la P90 me parece un subfusil realmente decente como arma principal, no está mal Tampoco es un subfusil o un arma increíble y apoteósica dentro de Rainbow Six Pero sí que es cierto que obviamente podría tener un arma muchísimo peor Y la verdad que la P90, pues obviamente hace su trabajo muy pero que muy bien Es un arma que obviamente no tiene miras largas Realmente dudaba por si le podía meter la mira 1.5 como tenemos en otros operadores Pero no, no tiene ni mira 1.5 ni miras largas, solamente tiene miras de corta distancia Igualmente, como digo, es un arma que la verdad hace su trabajo Y yo creo que como arma principal está bastante, bastante bien para utilizar siempre con Solis ¿Por qué? Porque como segunda arma principal tiene la escopeta de los españoles En este caso la Ita 12L, que es una escopeta que sí, que de vez en cuando, pues a lo mejor Para alguna situación muy concreta, pues te puede servir con este personaje Combinándola un poco con su habilidad Pero sí que es cierto que obviamente me das a elegir, me das a qué armamento utilizar siempre con Solis Y yo obviamente te digo de utilizar la P90 como arma principal siempre, ¿no? Que, repito, para algunas situaciones la Ita 12 al final es una escopeta Pues a lo mejor si la combinas con su habilidad, a lo mejor en una muy pequeña situación Pues te puede llegar a servir, ¿no? Pero si me tengo que quedar con un arma, obviamente la que más se va a utilizar va a ser la P90 como arma principal Y como arma secundaria tendremos en este caso la SMG11 La SMG11 que al final yo creo que no puede tener mejor arma secundaria este personaje Bueno, a lo mejor podría tener alguna super suerte o lo que sea como arma secundaria Bueno, no han querido ir por ese lado porque solamente tiene un arma secundaria Que es en este caso la SMG11 Y hablando sobre la SMG11, la verdad, como digo, al final pocas armas hay mejor que la SMG11 como secundaria Es un arma que obviamente te puede salvar de muchas ocasiones Y de muchas controversias que tengas durante la ronda O te quedas sin balas o cualquier cosa O simplemente, como digo, si quieres usar otra alternativa, la P90 Y te ves seguro con la SMG11 porque eres muy bueno con ella Pues obviamente te puedes cargar a absolutamente todo el mundo si sabes utilizarla, ¿no? Porque no hay mejor SMG como secundaria que la SMG11, ¿no? La verdad que está muy bien y como digo solamente tiene un arma secundaria Así que la utilizaremos siempre Luego como utilidad tiene en este caso como dispositivos Tiene granado de impacto y cámara antibalas Yo, yo, y también la he visto que se utiliza principalmente con granadas de impacto, ¿vale? La cámara blindada simplemente pienso que se va a utilizar menos O simplemente pienso que se utilizará para ocasiones muy concretas Cuando necesites información de alguna zona en específico o lo que sea Pero yo os estoy hablando de que os... bueno, de que me he encontrado yo O que he solido utilizar con Solis al jugar con ella Siempre granada de impacto No hay nada mejor que una granada de impacto para hacer cualquier cosa Desde abrir una rotación al principio de ronda Desde hacer un run out y combinar en este caso la granada de impacto con su habilidad Que también miren muy pero que muy bien Y la verdad que yo sinceramente como digo me quedo con la granada de impacto Y bueno, hablando ya un poco y metiéndose en materia de lo que es la habilidad Bueno, el sensor, el electrosensor Mejor dicho, Spec 10 Es la habilidad de Solis que bueno, como ya conocéis Es capaz de detectar cualquier dispositivo eléctrico atacante Que esté dentro de su alcance Que son un máximo de 15 metros Desde en este caso un móvil que esté controlando un drone Por supuesto en ese momento Que se esté utilizando obviamente Si no, no se va a utilizar... no te va a salir nunca el teléfono Tienes que estar utilizándolo Y luego por supuesto también desde cualquier airjab Claymores, planchas, ace, thermites Utilizando su habilidad por supuesto me refiero Todo ese tipo de cosas Al final todos los dispositivos electrónicos atacantes Que estén dentro de su alcance En este caso de 15 metros Pues obviamente dentro del rectángulo Pues obviamente será capaz de detectarla esta habilidad Y la verdad que es una habilidad muy buena Es una habilidad muy buena sobre todo por el punto que tiene Al principio yo la he visto sobre todo utilizarse de tal manera De que a mi me cuesta todavía Porque no estoy acostumbrado a utilizar mucho este personaje Llevo muy poco jugando con ella realmente Comparándolo con otros operadores Todo el principio de ronda cuando empieza la ronda como tal Tú lo que no tienes que hacer es ponerte a reforzar Como cualquier otro personaje Sino lo que tienes que hacer es ir a buscar drones Porque al final tienes un alcance de 15 metros Es un alcance notable Y realmente yo he llegado a En este caso romper incluso Todos incluso Literalmente los 5 drones de los atacantes En una fase de preparación Yo solo gracias a mi habilidad Una cosa muy buena que también tiene la habilidad Es que literalmente puedes correr Aparte con la habilidad puesta Obviamente no puedes tener ninguna gran... Perdón Ninguna arma principal en la mano Mientras estés utilizando la habilidad Si queréis tener un arma En este caso En tus manos Lo que tienes que hacer es En este caso En este caso Cancelar La habilidad Y así podrás sacar tu arma Y sí que es cierto que puedes hacer Cuando tengas la habilidad puesta Pues tirar una granada de impacto Que como digo Para hacer la nauti y demás Pues viene bastante, bastante bien Pero principalmente El trabajo que tiene su habilidad O lo que se suele hacer Consoles al principio de ronda Es eso, ¿no? No reforzar Como hacen otros operadores Centrarse En este caso En ir A por drones A enfocarse En estos drones Que son tan importantes Como ya sabéis Y yo en ocasiones Repito He llegado a cargarme Incluso los 5 drones En fase de preparación Y obviamente pues eso Ya los propios atacantes Parten de una desventaja Bastante notable También sí que es cierto Que como he dicho antes Le he visto mucho En lo que es siendo rummer Menos Dentro de lo que es el punto Sobre todo Para el tema De De Matar Al que esté plantando De hacer Un poco De verticalidad Por así decirlo Porque al final Sobre todo Con el defuser Esto ya lo comentábamos Cuando salió Solis es el principal Es el principal Counter De la persona Que esté plantando En ese momento Porque tú Cuando esté plantando Como atacante Si Solis En este caso Tiene la habilidad puesta Te ve Como en este caso Se está plantando El defuser Ve donde está el defuser Y obviamente Eso le ayuda A poder cargarse A la persona Que está plantando De mil formas diferentes Desde tirándole Una granada de impacto Desde matándolo Como bien he dicho antes Combinándola con la escopeta Disparando con la P90 Yo siempre recomiendo La verdad Tirarle una granada de impacto Y luego acabarlo De matar Con la P90 Pero sí que es cierto Que principalmente La he visto mucho Siendo ramer Y aparte Utilizando mucho La habilidad Para hacer Un poco de juego vertical Intentar En este caso Matar A sus A sus Bueno Enemigos En este caso Con la habilidad puesta Y viéndoles Pues por el suelo Por lo que sea A través de las paredes Y todo eso Al final Es lo que os digo También vale muy bien Para hacer run out Ya lo habréis visto De más en los vídeos El otro día Me dice un run out Bastante guapo En café Sabía que no había Airjab Sabía que no había Claymore Le salté por la ventana Estaba viendo que estaba Utilizando el drone Cojo salto Y lo mato Es tan simple como eso Por eso me parece un operador Bastante bastante bueno Como drummer La verdad Así que nada más Simplemente es esa mi opinión Con el personaje Yo si os tengo que decir algo Es que es un operador Que sinceramente Si me compraría Es un operador divertido Es un operador Que creo que Os va a gustar Ya sea O da igual La forma que tengáis De jugar Porque al final También se puede jugar Dentro de punto Pues dando un poco De información O en este caso Utilizando esa información Para ti Siendo como drummer Así que realmente Si es un operador Que recomiendo Es un operador Que quiero O que realmente Recomendaría Para que compréis Y probarlo Probarlo Quiero que me dejéis abajo En los comentarios Vuestra opinión Que pensáis Que opináis En base a este personaje Y como digo La verdad que a mi Me ha sorprendido Me ha gustado Mi primera sensación Cuando vi este operador Literalmente dije Que era muy flojito Dije que iba a ser Un operador Que no se iba a utilizar Prácticamente nada Dije que iba a ser Una habilidad nefasta Y al verla Dentro del juego Al verla Funcionar Con otros jugadores Con otros puntos De vista Diferentes al mío Pues la verdad Pienso que Me he dado cuenta Que es un operador Muy bueno Para diferentes ocasiones Y que la verdad Que te puede salvar De una Bastante Bastante gorda No así que nada Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido el vídeo Amigos Ya sabéis que un like Una subrición Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Yo espero que se haya ayudado Y nada Yo que sé Nos vemos gente Chao chao Adiós 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 Adiós